El astillero Parker nos presenta su nueva gama de embarcaciones de diseño nuevo. Justo desde hace un año, Nautic Lewis importa y distribuye en exclusiva esta marca en nuestro país. El Parker 800 Weekend es precisamente el modelo de mayor eslora de esta marca. Es innegable la inspiración escandinava de su estética. Unas líneas que entroncan directamente con las profesionales del norte de Europa y que Parker ha sabido reinterpretar con mucho acierto en una embarcación de recreo. Por sus características, muestra una interesante polivalencia. La Parker 800 Weekend es en todo arreglar lo que se denomina una embarcación pesca-paseo. Probablemente menos pesca que paseo, aunque con posibilidades para esta actividad deportiva. La probamos con 200 caballos de un silencioso Suzuki de 4 tiempos. La 800 Weekend admite un máximo de 250 caballos que soportaría bien, pero nos parece totalmente innecesario ese coste añadido. También está disponible con motor de intraborda, aunque creo que los furaborda son ideales para minimizar costes de mantenimiento, permitiendo además ganar espacio interior. A pesar de no tratarse de una embarcación para pilotarla deportivamente, la 800 Weekend ofrece unos buenos registros de navegación. Su velocidad de crucero económico la situamos en los 21 nudos, lo que no está nada mal. Su velocidad normal de crucero es de 24,5 nudos a la hora, que nos permite tener una buena autonomía dado su reducido consumo y su capacidad de combustible. Su velocidad punta está en unos interesantes 33,5 nudos a la hora. Excelentes registros conseguidos por su casco, con una forma en V en la prueba muy efectiva y que poco a poco se va aplanando hacia popa. Alcanza el planeo a los 10,2 nudos de velocidad. Su casco nos muestra una gran estabilidad y es sensible a la acción del trim en el motor. Por su gran manga en proporción a su eslora total, no se le puede exigir viradas muy cerradas, que tampoco son imprescindibles en una pilotina. La 800 Weekend escora poco, ofreciendo una gran seguridad a la tripulación. A la hora de pescar, su manga aporta también una excelente estabilidad navegando a regímenes bajos. Si optamos por fondear o estar al pairo, se balanceará poco y por mucho que dos o tres personas se pongan en una banda para cobrar una pieza, la parque de 800 Weekend apenas escolará. A la hora de maniobrar en corto, por ejemplo en una maniobra hacia Iboga, tenemos una ligera dificultad debido a la brisa. Para entrar en el amarre tranquilamente, recomiendo la hélice de prueba prevista en su paquete de opcionales. Un aspecto muy interesante de la parque de 800 Weekend es su gran cabina. Una cabina que destaca por su luminosidad y por los 360 grados de visibilidad total hacia el exterior. Además, posee un nivel de confort excepcional para sus escasos 8 metros de escolarada de casco. En efecto, una gran luminosidad gracias a su lumbrera fija del techo, que podemos tapar con una cortinilla para evitar el sol, y una excelente visibilidad ya que su cristal, además de ser curvo, posee una inclinación hacia avante que evita los molestos reflejos del sol al padrón. La ventilación está garantizada gracias a sus dos ventanas laterales de apertura manual superdeslizantes y a la escotilla que libera la acumulación del aire caliente en el techo. Pilotando de pie o sentados, tenemos un control absoluto, tanto del instrumental de navegación con una buena inclinación para su lectura, como del exterior gracias a la magnífica panorámica que permite ver a la redonda. El tacto a la rueda es muy suave y el control del gas es preciso. Pero veamos la habitabilidad exterior. Destaca su gran bañera autovacillante, que por dimensiones es ideal para que tres pescadores deambulen por ella sin chocar. Tres bancos abatibles la rodean, ofreciendo confort a cinco personas. El respaldo del banco central se abate para dar cabida al motor. La capacidad de estiva es importante en la bañera y desde aquí se accede a algunos servicios. Bañera, que por ser autovaciante, puede baldearse con agua marina a presión. Permite estivar las cañas en los dos tambuchos laterales, bajo los accesos a los pasillos de las bandas. La 800 Parker admite un segundo puesto de gobierno en la bañera como opción. Aunque sea un poco estrecho, la comodidad y seguridad al caminar por las bandas es buena gracias a los asideros que cubren todo el trayecto hacia Proa. El balcón abierto facilita el desembarque si se atraca en flecha. La cadena del fondeo se deposita en un cofre profundo, evitando así los atascos por acumulación. Detalles como una cornamusa plegable o un desagüe en la banda son una buena muestra de la calidad general y el mimo con el que se construyen las Parker. Su interior tiene una buena habitabilidad para sus ocho metros de eslora. En la cubierta principal está la mesa del salón que forma un adiner para cuatro personas. La minicocina tiene un hornillo que además actúa como calefacción. El mueble posee una nevera eléctrica junto a un interesante cofre de estriba en el suelo para los viveres. Sorprendentemente, su interior posee dos camaratos dobles y un lavabo cerrado con un inodoro marino. La Parker 800 Weekend ofrece un buen equipamiento de serie, siendo una opción llaves en mano muy completa, con un número de accesorios opcionales que van a satisfacer a los más exigentes. Por sus dimensiones, por debajo de los ocho metros de eslora de casco, no tributa el 12% del llamado impuesto de lujo.